Música 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 Decir con lo que me tiene el corazón Quiero curtir todos los días Me enamoraba siendo un bienesía Y no te quiero ni más presía Bebé, lo que has tenido en la vida Me enamoraba siendo un bienesía Y no te quiero ni más presía Bebé, lo que has tenido en la vida Me enamoraba siendo un bienesía Y no te quiero ni más presía Bebé, lo que has tenido en la vida Me enamoraba siendo un bienesía Como esta parada de la soledad Escribe un poema Me enamoraba Solo quiero más Bebé, lo que has tenido en la vida Me enamoraba siendo un bienesía Bebé, lo que has tenido en la vida Bebé, lo que has tenido en la vida Bebé, lo que has tenido en la vida Y no te quiero ni más respira Dime que si Dime que si Voy a tener que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!